Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos, una vez más aquí juntos para hacer un poco de música en estas ahora calentitas y ventosas tardes sevillanas. Voy a empezar esta nueva, ayer, ayer, el día de ayer he cumplido las 100 canciones, las 100 canciones ya ejecutadas, por lo cual fuerte el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Hubieron muchas personas que, bueno, ya saben todos que me pueden seguir esto en las directas de Facebook, con mi nombre, Luciano Miotto, y allí hay mucha gente que me felicitó, y bueno, a todos aquellos, las personas que no me pueden ver, sobre todo de aquí, de la zona, me están viendo también por Facebook, por lo cual los saludo, les agradezco el apoyo, y vamos a iniciar con una canción que fue bastante conocida y que cantaba un tal Nino Bravo, ya saben de qué se trata, ¿no? Noelia. Hay una chica que es igual, pero distinta a todas las demás, la veo todas las noches por la playa pasar, y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia. 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 Hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé qué hará, ni se vendrá. Mas yo la espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora les voy a cantar una canción preciosa que no creo que conozcan, porque yo me divierto justamente a hacer cosas no muy conocidas. Entonces, esta es una obra de un compositor que se llama Astor Piazzolla, que se llama Los pájaros perdidos. Una canción preciosa. Escúchenla porque no tiene desperdicio. Se la dedico a Celeste y a Joaquín. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré vulnerar. Vuelven de nuevo los recuerdos las horas pobres que vi y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras y aquella otra y todas eran vos. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La vida entera es un espejo que me devuelve tu soledad soy solo un pájaro perdido que vuela ciego sobre el mar a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy, soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Muchísimas gracias, Astor Piazzolla, los pájaros perdidos. Y, bueno, un poquito de ópera. Un poquito de ópera y sobre todo ópera sevillana puesto que lo que les voy a cantar es el área del catálogo del servidor de Don Juan. Don Juan tenía su servidor, llámanle por él, quien lleva una lista de todas las conquistas de este seductor. En Italia, tantas. En Alemania, otras tantas. En Turquía, en Francia, muchísimas. Pero en España, ya van a ver. Es muy fácil, lo van a identificar bastante el texto y yo creo que les va a gustar. De la ópera Don Juan de Wolfgang Amadeus Mozart es el área del catálogo. Madameina, el catálogo es esto. Madameina, el catálogo es esto, de las bellas que amo el padre mío, un catálogo que he hecho yo. Osservate, lecete conmé. Osservate, lecete conmé. In Italia, 640. In Alemania, 231. Cento in Francia, in Turchía, 91. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La bionda, la bionda, e la lusanza, di nodar, la gentilezza, nella bruna, la bionda, la bionda, la bionda, la bionda, la dolcezza. Volte in verno, la grassotta, la bionda, la bionda, la grande, la esposa, la bionda, la piccina, la gnome, la piccina. La piccina, la piccina, la piccina, ogni ormezzosa, ogni ormezzosa, ogni ormezzosa. E le vecchie fa conquista il piacere di porle in lista la passione predominante e la giovin' principiante. Non si beca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. Perché porti la donnella? Voi sapete quel che fa. Perché porti l'odio nella voi sapete quel che fa. 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 È una meraviglia. Grazie. 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 Grazie.